Hola y bienvenidos a este vídeo donde voy a hablaros de mis impresiones con Overwatch que me parece sinceramente un juego sobrevalorado, no digo que sea un juego malo, os puede gustar más, os puede gustar menos, a mí yo soy del grupo de la gente a la que le gusta menos, es un juego entretenido, sí, es un buen juego competitivo, sí, pero es que también me parece muy sobrevalorado este juego y tiene muchos fallos en los que no se habla, por ejemplo el matchmaking, vamos a ver, si le doy a jugar tenemos partida rápida, arcade, partida competitiva y explorador de partidas, me dicen que en partida competitiva el matchmaking está muy bien hecho, vale, no lo puedo saber, en casi un año que llevo de juego soy nivel 22 y no puedo entrar a partida competitiva porque le doy partida rápida y el matchmaking decide que un equipo de gente que lleva más tiempo jugando y que tiene mucho nivel compita con un equipo de gente que tiene poco nivel y así claro si te darán un poco de experiencia pero te van a dar pocas si pierdes, si ganas te dan más pero las probabilidades de ganar contra gente que entiende mucho mejor el juego son muy bajas y claro con un matchmaking así uno se te quitan las ganas de jugar, dos no subes el nivel, tres no hay partida competitiva, en Splatoon era distinto, en Splatoon en el matchmaking te mezclaban con ocho personas, jugabais cuatro contra cuatro y después de acabar la partida mezclaba a los dos un equipo, bueno mezclamos equipos otra vez, los dos el equipo ganador con dos el equipo perdedor y otra vez a competir entre los ocho, eran partidas rápidas y muy bien hechas porque se iba equilibrando, Overwatch podría hacer lo mismo, le pone con grupos de gente y debería mezclar gente que gana con gente que pierde para equilibrar un poco la balanza, sí pero no, ahí dice venga el pros contra noobs y así vamos a ver yo no voy a acabar aprendiendo porque si nada más se me van a ir la base me van a petar, que sí, que hay que ir oculto, que hay que saber manejar, que depende el personaje que lleves, da igual, si ya se las conocen todas, da igual que estrategia tome porque si encima te pone un equipo de gente muy sincronizada con un equipo de gente que vamos todos como pollo sin cabeza, por así decirlo, que de donde viene la expresión pollo sin cabeza, si los pollo sin cabeza están muertos, no caminan, en todo caso las cucarachas, cucarachas si les quitas la cabeza, siguen viviendo, luego mueren de inanición porque no tienen cabeza donde tiene la boca para comer, pero siguen viviendo, porque no dicen cucarachas, pero bueno, vuelvo otra vez al tema, que me desvío mucho y yo os digo, si nos hace este tipo de mezclas no vamos a ganar, y dices, tienes que jugar con amigos, vale, ya he hecho de jugar con amigos, pasa lo mismo, nos ponen con gente que está muchos niveles por encima de nosotros, aunque nosotros estemos sincronizados y nos van a dar bien, nos van a dejar el trasero como la bandera de Japón, por así decirlo, y bueno, tenemos otros modos, el arcade, el arcade está muy bien, son distintos tipos de juego, muy variados, que van cambiando con el tiempo, claro, que van cambiando con el tiempo te hace estar pendiente, pero por otra parte es que te fastidia un poco, porque, ¿y si quieres jugar un modo de juego que no han puesto esta semana o este mes? hubo una vez que pusieron un modo de juego que era un, yo, bueno, eran jugadores contra el entorno, muy al estilo de Left 4 Dead, o muy al estilo de Borderlands y otros juegos, que estaba muy bien, está muy bien, pero lo pusieron por tiempo limitado, era un evento, digo yo, ¿qué problema tenéis en volver a poner, qué problema tenéis, es más, qué problema tenéis en dejarlo permanente, podéis dejarlo permanente, porque además ese evento contaba parte de la historia, si alguien entra ahora nuevo, con la edición gothic, que tanto presumís que ya la vendéis en las tiendas, si alguien entra ahora, esa parte de la historia se la pierde, la tendrá que buscar por Youtube, un poco mal, está bien que cuenten la historia con cortas de animación, está bien que cuenten la historia con cómics, pues, neñe, si deberían dejar de hacer juegos sobre Blizzard, y dejarse hacer películas de animación, que ya tienen más nivel que el Blizzard, no, iba a decir que Blizzard, que Pixar y Disney, es que podrían hacerlo así, pues claro, Overwatch tiene un problema, hay un bando, hay otro bando, pero los equipos son de gente mixta de estos bandos, no tiene sentido, ¿por qué se pelean? Si ves el vídeo de Dayo, que Dayo hizo un vídeo de Overwatch, criticaba ese aspecto de la historia, te cuentan un poco la historia por estos medios, pero luego en el juego, ¿qué sentido tiene que se peleen? Es que a ver, el sentido del juego viene a ser el mismo sentido que el King of Fighters 98, o que el King of Fighters 2002, es un Dream Match, es decir, son personajes puestos ahí, para que se peleen, y punto, no tiene sentido, no ocurrió nunca, pero en la edición de ese año, se pelean contra personajes que incluso hasta murieron en la trama, pero ahí está, es un Dream Match, es algo que nunca ocurrió, pero es un sueño de Antonio Resines, es el final de Super Mario Bros. 2, pero bueno, podrían hacer algo como limitar los equipos a un equipo con solos buenos, otro equipo con solos malos, o bueno, buenos o malos, un bando u otro, quiero decir, podrían dejar constante esa mini campaña de un mapa que era jugador contra el entorno, podrían dejarlo todo el rato, ¿qué problema tienen? Es que ahora los jugadores nuevos, cuando entren, ¿cómo lo van a jugar? Igual alguien se compra un juego por ello, Battleborn lo hace muy bien, Battleborn tenía su modo jugador contra jugador, que era básicamente un MOBA, pero es que también tenía su modo campaña, con misiones, de hacer una tras otra, y puedes hacerlo con amigos, un jugador contra el entorno, eso me gusta mucho al Battleborn, que lastimosamente no triunfó, pero si lo puedes pillar la oferta de 10€ o incluso menos en algún sitio, si os llama la atención, yo lo recomiendo, y eso estaba muy bien, era jugador contra el entorno, hay gente que le gustan los shooters, cuando son cooperativos, pero no le gusta competir, no le gusta el modo competitivo, pues darles esa oportunidad, aquí lo único que tienes como jugador contra el entorno, lo más parecido es jugar contra bots, y jugar contra bots se acaba tornando un poco aburrido, pero jugar contra bots en modo competitivo diseñado para personas, es que a los bots acabas pillándoles el patrón, y luego es en plan de... pollo sin cabeza, bueno, cucarachas sin cabeza, que esas sí se mueven por lo menos, y es que es lo que no le veo sentido a Overwatch, porque... es que este juego, sí, lo van mejorando día a día, van equilibrando los personajes, sacan personajes nuevos, gratis, eso está muy bien, pero es que con las demás taras que lleva arrastrando, pues no me convence mucho, también están los eventos, que si el evento de Halloween, que era también un jugador contra el entorno, yo no lo jugué, yo no lo jugué, y si quiero jugarlo, me tengo que esperar el siguiente Halloween, fastidia un poco, porque estás quitándome un modo de juego, me lo estás poniendo, y me lo estás quitando, y si luego en Halloween, digamos que por temas laborales, o por temas familiares, no puedo jugar con el ordenador, y pasa el evento, me quedo sin jugarlo, el evento de las olimpiadas, otro tanto lo mismo, te pone ahí un modo de juego, que viene a ser un Rocket League, pero con Lucio, si no pudiste jugar porque estuviste haciendo una cosa u otra, mala suerte, te quedaste sin el evento, me faltaría mucho, y luego lo de las cajas, lo de las cajas me parece ya un poco tomadura de pelo, porque yo tengo amigos que abren las cajas, uy, le salen de agenda, le salen de todo, bueno, a mí todo me sale malo en las cajas, me tienes manía, pareces el Fire Emblem héroes conmigo, me tienes manía, Overwatch, que no me sale nada bueno en las cajas, porque no puedes hacer como Paladins, que me vas dando dinero, aunque sea de poquito en poquito, pero me compro lo que yo quiera, pero no, me sacas todo lo malo, porque quieres que gaste pasta de verdad, y va a ser que no, va a ser que no, no voy a gastar pasta de verdad por eso, ya pagué bastante por el juego, leñe, no me puedes dar el equivalente, de lo que he pagado por el juego, en dinero para las cajas, y me compro lo que quiera, y si me sale algo decente, me sale para un personaje que no manejo, no sé, para qué quiero ropitas, legendarias para algunos personajes, que ni manejo, no me das la oportunidad de cambiarlo con otros jugadores, que eso lo permite Valve con T4T2, pero claro, tú quieres ganar dinero Blizzard, no entiendo, tienes que llevar el negocio, los servidores se tienen que pagar de alguna forma, me parece bien, dame más oportunidades, no seas tan cruel conmigo, hay compañías que tienen juegos free to play, que si no quieres pagar, no tienes por qué pagar, pero te ofrece conseguir dinero, para objetos exclusivos, a través de la publicidad, tú te tragas un anuncio, y te dan un poquito de dinerito, pero oye, mira, te puedes comprar un calcetín rosa para el personaje, algo es algo, pero oye, si pasas un día y otro y otro y otro, viendo un anuncio, oye, que al final igual saco para algún objeto, y tú sacaste también dinerito de ese anuncio, neye, pon vayas de Coca-Cola en el mapa de Hollywood, que están en Hollywood, pues estas son mis impresiones sobre el juego, a mí, no me parece mal juego, pero tampoco me parece tan buen juego, como se prometió siempre, hay juegos que han sido masacrados por Overwatch, hablo de Battleborn, básicamente, que Battleborn, yo le veía bastante potencial, y ha sido, la gente ha pasado de él directamente, es que de hecho sacó, la beta abierta a Overwatch, el día que salía a la venta, bueno, el fin de semana que salía a la venta, el Battleborn, y ya directamente, eso fue una bomba, para Battleborn, y ha sido una pena, porque los dos juegos, podrían haber convivido bastante bien, si quieres cooperativo, Battleborn, si quieres competitivo, Overwatch, pero Overwatch, no te estás portando muy bien conmigo, si quiero un buen matchmaking, me voy a Splatoon, si quiero un cooperativo, me voy a Borrenas, o me voy a Battleborn, y si quiero justicia con las cajas, no me voy a ninguno, porque eso es demasiado pedido, niña, sin Battleborn, podías subiendo nivel, desbloquear los distintos avatares, los distintos diseños de los personajes, ¿qué te costaba hacer eso Overwatch? Subir nivel de personaje, para desbloquear, apariencias, que no te dan ventaja en el juego, y bueno, creo que ya he acabado por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y si no, matadme a dislikes, o a criticarme en los comentarios, yo he vertido aquí mi opinión, y ya me despido, hasta el próximo vídeo.